Más de una década ha sido rap tremendo Las L's en la espalda y el C's pa' estar comiendo Como bocadillos mientras me entretengo Creando letras fuertes, lo traigo diabo lento Tengo arriba de mi ego, con líneas perenes Tengo a tus oídos atrapados como rehenes Hip Hop mi edificio, un vicio entre mis bienes No lo dejo, no paro porque no me conviene Dejar la forma de vida es como ir hacia el panteón Esto es como Biggie, la fenomenon All day, all night, traigo la explosión All day, all night, Dios me da la unción Listo pa' la fight, ready pa' la acción Mi fuerza en rimas como cabellera de Sansón Aunque me corten la lengua, alabaré al Señor Porque mi clamor está en el corazón No me parará, no se acabará, no derrumbará mi fe No me espantará, ni me quitará, no me harán volver Soy intocable, porque Cristo está conmigo No me tocarán las flechas de mi enemigo No podrán conmigo, aunque vengan mil consigo Si consigo la victoria es porque muero en el abrigo Del altísimo Yeshua, mi espíritu me engoa Mi rap fluctúa, mi cuerpo actúa Ahora piso la cabeza de mi ego Una década viví y tropezando estando ciego Hoy es peor a ciega, mi rap canal de Diego No negarán mi Dios, tiene el horno de fuego Ahora grito, falla, falla como yacer Soy un soldado, ataco con mi panzer Disparo, bam, bam Balas espirituales que matan al pecado Y destruyen la carne Pero dan vida al espíritu y al alma Son balas de Dios que la soberbia desarman No me parará, no se acabará, no derrumbará mi fe No me espantará, ni me quitará, no me harán volver No me parará, no se acabará, no derrumbará mi fe No me espantará, ni me quitará, no me harán volver Por lo cual estoy seguro Que nada de nadie Me pueden separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Nada, absolutamente nada Yo, no me derrumbará No, 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 no Yo